Aniversario del Club de Regatas Corrientes. Con homenajes se iniciaron los festejos. Estamos comenzando ya, empezando a festejar los 90 años. La semana que viene estamos cumpliendo 89 años y vamos a hacer la fiesta y de alguna manera lo que queremos es que durante todo este año, que viene desde los 89 hasta los 90, podamos homenajear a todas las disciplinas que hicieron grande al Club de Regatas. Comenzamos por una cuestión de amor quizá por el básquet, que si bien no es una disciplina fundacional, es una que nos da muchísimas alegrías y vamos a seguir con cada una de las disciplinas, como el remo, la natación, la natación de aguas abiertas, que han sido los deportes fundacionales del Club y trataremos durante todo este periodo de este año que va a transcurrir hasta los 90, ir agasajando a cada uno de todos nuestros orgullosos héroes del pasado. Una linda recordación con las leyendas del básquet, lindas leyendas del deporte. Sí, la verdad que ha sido todo recordado con anécdotas, un trabajo excepcional del arquitecto Colombo en la recopilación y en juntar toda esta información que está dispersa, de revisar diarios, de hacer entrevistas, guardadas en unos compas que seguramente van a ser parte de la historia ya del Club de Regatas y las anécdotas de Pantanal y de José Conte, de los hermanos Cataño que nos han llenado de alegría y recordar también el equipo femenino de básquet que tuvo el Club de Regatas y que lo sigue teniendo y que formó una parte importantísima de la historia de este deporte acá en el Regatas. Y finalmente homenajearlos en vida, como corresponde. Sí, yo creo que sí, creo que los homenajes hay que hacerlo en vida. Ellos representan realmente una historia muy fuerte del Club de Regatas que se sigue inscribiendo, pero ellos la iniciaron. Así que estamos contentísimos de poder, sobre todo los hermanos Cataño, que dos de ellos nos acompañaron hoy, estar muy contentos. ¡Gracias!